¿Qué es el 8.25% directo al salario negociable? Se promedió la consulta con las 8 divisiones que existen en la organización y eso es lo que vamos a solicitar. Ya se entregó el pliego petitorio a la empresa la próxima semana, no sé si a mediados de semana, estaremos yendo a México para el emplazamiento a la huelga en la Secretaría de Trabajo, acompañado por nosotros, asesores. ¿Qué le marca el porcentaje, Víctor? ¿No es un porcentaje alto? No, no es alto. Yo lo he dicho igual que hace un año. Sabemos que no va a ser el porcentaje 8.25%, pero es menos alto que el año pasado. El año pasado estábamos arriba del 13.3%, si no mal recuerdo. Entonces, no es alto. Depende de la perspectiva de quién quiere. Si es la mía, yo diría que no es alto. Entonces, yo creo que es una petición justa y yo tengo confianza en que la mesa de negociaciones con la empresa pueda llevarse a buen efecto y que sea benéfico para ambos el resultado que se debe de la misma. ¿Pero usted viene el primer mensaje de Otto Linder de decir que no habría aumento para sindicalizados cuando no lo hubo para cuerpo directivo y administrativo? Sí, pero yo no hago mucho caso a los comendarios que hagan. Yo creo que no es sano para ninguna de las dos partes hacer una declaración tan fuera de tiempo porque si yo me pongo a contestar lo que dijo alguien, creo que lo único que voy a provocar es cierta residencia en un tiempo tan difícil, tan complicado y yo creo que debo de ser inteligente y no caer en los líneas y diretes. Entonces, yo apuesto a que la empresa ha reconocido la gran labor que hemos hecho nosotros como sindicato y que también mis compañeros han puesto un granito, una nota de arena para poder sacar adelante eso. Entonces, yo creo que es válido la petición que ellos tienen. Sin embargo, ese porcentaje que ellos solicitan es negociable. No es algo de que si yo viniera y dijera es 8.25 no negociable, estaría condenado a una huelga. Yo no voy a caer en esos juegos. Yo espero los tiempos. Hay tiempos para todo y si en algún momento tendremos que entrar en esa situación de los líneas y diretes, le vamos a entrar. Pero yo creo que no es conveniente todavía. Tenemos que ser conscientes y racionales sobre todo.